Otra nueva edición del Slalom de Navidad, organizado por la escudería Turbo. La prueba era mixta. Por una parte teníamos un poco de asfalto, y por otra una espectacular zona de tierra. La victoria desde el principio, era para el piloto local, Berto Dertiano, que con su habitual peoyog, conseguía dominar desde la primera manga oficial. El segundo clasificado era Álvaro Iglesias. El piloto de la escudería Torre la Vega, con su Peugeot recién construido y preparado para tierra, conseguía esta excelente posición. La tercera posición era para Javi Aja. El piloto del Opel Corsa, rodaba muy bien en la tierra y conseguía su mejor puesto, de toda la temporada de Slalom. La tracción trasera era para Domingo Estrada López, que debutaba en los Slalom, con el coche de su padre Mingo. Otro éxito de la escudería Turbo, con este magnífico Slalom de Navidad, que ponía el punto y final a la temporada. Sous-titulada Gracias por ver el video.